Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos por acá por mi canal, yo soy Sara y el día de hoy vamos a estar hablando sobre pestañas, más bien sobre pestañas justizas. Estaremos hablando sobre los tipos de pestañas que hay, los tipos de pegamentos que hay para las pestañas, cómo se prepara el ojo y la pestaña, así como también vamos a estar viendo cómo se colocan y también cómo se lavan las pestañas, por eso este video es un top acerca de todo lo que son pestañas justizas y la verdad es que todo lo relacionado con las pestañas merece un video completo para que ustedes salgan de aquí súper listas a colocarse las pestañas y pasen de ser las doobies de las pestañas a ser las profesionales. Entonces si quieres aprender a ponerte esas pestañas súper súper bien tú solita, quédate viendo este video y ahora sí, para no ser más, ¡comencemos! Y bueno, vamos a comenzar con los tipos de pestañas. Vamos a ver todas las pestañas que hay, o bueno, todas no, pero sí las que usualmente utilizamos cuándo vamos a maquillarnos y bueno, lo primero es que vamos a encontrar pestañas en tira que son este tipo de pestañas que todos los pelitos vienen unidas a través de una tira y esa tira la colocamos directamente sobre el ojo. Por otro lado, también nos encontramos con el tipo de pestaña individual. Son este tipo de pestañas que vienen varios pelitos unidos a un silicón o a una gotica de pega. Este tipo de pestañas nos ayudan a dar unos looks mucho más naturales ya que se pega puntico por puntico sobre la línea de nuestra pestaña natural y esto va a hacer que sean muy naturales ya que no se van a notar tanto como pasaría en el caso de la tira. Ahora nuevamente vamos a regresar a las pestañas que son en tira. Como esta, que son pestañas 3D, tienen varios pelitos y van en diferentes direcciones. Esto hace que las pestañas sean muy naturales y que además se nos vea una mirada mucho más expresiva. Por otro lado, también nos podemos encontrar con este tipo de pestañas que ya son unas pestañas más naturales ya que esta tira es más uniforme, sirven y se adaptan muy bien para un look mucho más natural cuando no quieres como la mirada tan dramática, sino que buscas algo mucho más natural. También podríamos encontrarnos con las pestañas que son de media tira. Este tipo de pestañas, como su nombre bien lo dice, son medias. Por lo que elimina la parte interior de la pestaña y solo deja la parte exterior. Este tipo de pestañas ven muy bien cuando queremos rellenar más la mirada únicamente en la zona externa. Ahora vamos a hablar de las diferencias de las bandas. Podemos encontrarnos con este tipo de bandas que suelen ser muy delgadas como este tipo de bandas que suelen ser mucho más gruesas. La diferencia entre ambas bandas es que cuando la banda suele ser más delgada eso va a hacer primero que sea mucho más adaptable al ojo por lo que en cuanto sea más fina la tira va a ser mucho más cómoda de usar. Por otro lado, cuando nos encontramos con este tipo de bandas que suelen ser más gruesas suele ser porque las pestañas son mucho más dramáticas por lo cual les llevan mucho más pelito. Este tipo de pestañas lo que va a hacer es que el ojo nos va a pesar mucho más pero la mirada va a ser mucho más expresiva y el maquillaje se va a ver mucho más dramático. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los pegamentos. Toda pestaña necesita un pegamento para fijarla a nuestro ojo. Podemos encontrar pegas con látex y sin látex. Este punto es muy importante ya que debemos de tener en cuenta que a algunas personas el látex les puede causar alergia. Ese sería mi caso. Yo cuando utilizo pestañas que son con látex me suelen salir ronchas y se me puede inflamar el ojo. Por eso es muy importante saber si eres alérgica o no al látex antes de utilizar algún tipo de pega. Y bueno, en cuanto a los pegamentos con látex podemos encontrarnos dos tipos de pegamentos. Uno puede ser el pegamento que es con tinta negra y otro que es el pegamento con tinta transparente. El adhesivo de tinta negra Cuando ustedes lo aplican se ve gris pero cuando ya se seca y se pega al ojo se convierte en una tinta negra. Este tipo de pegas nos va muy bien. Tenemos delineados negros y queremos como que la pega nos ayude a resaltar mucho más el delineado. Por otro lado nos encontramos con la pega transparente. Cuando ustedes sacan la pega transparente del tarrito ustedes van a ver que el adhesivo es blanco pero una vez ya pegan la pestaña postiza con esta pega sobre sus pestañas van a ver que cuando el adhesivo se seque va a dar un resultado transparente. Por otro lado también podemos encontrar el tipo de pega que es sin látex. Por lo general cuando ustedes lo sacan del tarrito y aplican ustedes pueden ver que la pega es azul. Pero una vez ya pegaron la pestaña sobre sus pestañas van a ver que esta pega se convierte en transparente. Pero a diferencia de la pega con látex esta no se va a ver en lo absoluto ya que literalmente se convierte en una pega invisible. Y aquí nos podemos encontrar con un debate. ¿Cuál de los tipos de adhesivos puede durar más? Si las que tienen látex o las que no. Para mí en lo personal yo he probado las que tienen látex y las que no. Y para mí la mejor ha sido la que no tiene látex ya que tiene mejor adherencia. Cuando intentamos retirar la pestaña ya después de muchas horas no retira con tanta facilidad como lo puede hacer una con látex. Y bueno, ahora sí vamos a aprender a preparar las pestañas. Estas pestañas que tengo aquí son nuevas. Por lo que cuando vamos a utilizar por primera vez unas pestañas lo más recomendable es que debemos cepillarlas de este modo. Esto lo hacemos así porque algunas pestañas traen una laca por encima para que se adhieran muy bien al estuche y no pierdan su forma. Pero cuando ya vamos a usarlas nosotras es bueno quitarles esa laca para que las pestañas tomen un tono ya como más natural. Lo que normalmente haríamos sería arrancarlas desde un extremo y jalar la banda. Eso no pasaría nada cuando son unas bandas gruesas. Pero cuando ya estamos hablando de bandas muy delgadas se nos puede reventar la pestaña. Entonces lo recomendable es que la comenzamos a desprender desde la mitad hacia abajo. Una vez ya sacamos la pestaña de la cajita ahora debemos de medirla en nuestro ojo. En este caso la colocaremos a unos milímetros del lagrimal y donde termina nuestro ojo ahí haremos la marcación de que ahí nos sobra ese exceso de pestaña. Entonces la vamos a recortar. A mí me sobraron aproximadamente tres pelitos y vamos a recortar ahí. En el inicio de la pestaña suele haber también un pedacito de tirita que si no lo recortamos se nos puede clavar al inicio del ojo y nos puede hacer llorar el ojo o nos puede molestar demasiado. Por lo que ese pedacito también lo vamos a recortar. Y repetimos lo mismo en la otra pestaña. Algo clave que a mí me encanta hacer con las pestañas es encresparlas. Las introduzco dentro del encrespador con mucho cuidado luego las voy rizando de este modo. Esto me gusta hacerlo ya que me parece que le da un toque más natural a la pestaña. Y bueno, así como las pestañas necesitan de una preparación nuestro ojo también necesita prepararse antes de aplicar la pestaña. Por eso ahora vamos a preparar el ojo. Lo primero que debemos de hacer es encrespar nuestras pestañas. Utilizaremos de igual modo el encrespador. Y una vez tengamos las pestañas encrespadas vamos a aplicar el rímel. Y bueno, ya una vez aplicamos la máscara de pestañas vamos a delinear nuestro ojo por dentro. Como paso final, este paso es opcional todo depende ya pues del look de maquillaje que te vayas a hacer. Entonces, en este caso, para que ustedes lo vean voy a hacer el delineado. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a colocar las pestañas. Voy a aplicar la pega a lo largo de toda la pestaña tanto por abajo como por encima. Y bueno, una vez aplicamos la pega sobre la pestaña vamos a esperar alrededor de unos 20 segundos a que se seque. Lo importante es que nunca lo hagan con la pega recién aplicada ya que va a estar muy mojada, no les va a pegar y se les va a comenzar a alisar. Y el problema de esto es que pueden dañar el maquillaje. Comenzaremos llevándola desde arriba hacia abajo y la vamos a poner en todo el centro. La pondremos lo más cerca posible a la línea de nuestras pestañas. Lo voy a hacer con pinzas para que ustedes puedan ver mejor. Ahora el extremo lo pondremos un milímetro más arriba de la línea de las pestañas. Por último, vamos a pegar el inicio de la pestaña. Y ahora vamos a comenzar a pellizcar la pestaña junto con nuestras pestañas naturales. Este paso es súper importante porque eso es lo que va a fijar la pestaña de nuestro ojo. Y por último, comenzaremos a llevarlas hacia arriba de este modo, cuando ya estén bien fijas y bien sujetas a nuestros ojos. Y bueno, como pueden ver, en el extremo la mirada se abre mucho más ya que por eso dejamos ese milímetro de espacio en las pestañas porque si las pusiéramos muy cerca lo que haríamos es este efecto y no cerraría mucho el ojo. Por eso es importante dejar ese milímetro de distancia en el extremo para que así el ojo se vea como más alargado como que la pestaña va hacia arriba y no se cierra de este modo. Ahora, por último, vamos a aplicar un poco de máscara de pestañas entre nuestra pestaña natural y la pestaña postiza. Así ya quedarían las pestañas postizas cuando las aplicamos de este modo. Si ustedes tienen una pestaña nueva que muchas veces suele ser rígida la banda lo que pueden hacer para que no les quede mal puesta es coger la banda y comenzarle a hacer de este modo antes de colocarla. Esto les va a ayudar a que la banda se ablande mucho más y sea mucho más sencillo de colocar y no les quede como zonas de líneas rectas y eso a veces se ve como muy chafa, muy feíto. Entonces, esta es la mejor forma que pueden hacer ustedes para que eso no les suceda. Y así quedarían ya una vez listas las pestañas. Y bueno, ahora vamos a aprender cómo se lavan las pestañas. Debemos de tener en cuenta que las pestañas que son en banda pueden tener hasta cinco usos por lo cual siempre puedes guardar esta cajita para que cada que la retires vuelvas y las coloques aquí y así no pierdan la forma. Por otro lado, podemos lavarlas para también alargar su vida. Y bueno, para limpiar las pestañas les voy a enseñar dos métodos. Si sus pestañas están muy nuevas y no tienen demasiado rímel lo que pueden hacer es coger un disco de algodón y aplicar en el desmaquillador. A continuación, van a coger su pestaña y la van a doblar en ese disco de algodón. La van a dejar ahí por unos dos minutos y luego la pueden cuagar para quitar ese exceso de desmaquillador. Y bueno, el segundo método lo vamos a utilizar cuando la pestaña tiene demasiado exceso de rímel y de productos por lo cual lo que podemos hacer es coger una copita pequeña de vidrio aplicar ahí un poco de jabón de lavar platos es el que yo uso o un shampoo y van a sumergir ahí las pestañas durante toda la noche y al día siguiente la van a ahogar muy bien y ya van a ver como al día siguiente ese vasito va a quedar lleno de producto y las pestañas van a estar súper limpias. Y bueno, esto fue todo por el tutorial de hoy espero que hayan aprendido mucho y sobre todo que sean ahora sí unas expertas en poner pestañas. Entonces, si este video te gustó y te sirvió no olvides regalarme muchos, muchos likes suscribirte por aquí abajito en el botoncito rojo y activar la campanita de notificación. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales para que vayas y me sigas y como siempre espero que nos veamos en un próximo video les mando muchos, muchos besos y muchas, muchas gracias ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Chao!